Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un diseño que es una recreación de Instagram. Esta recreación me la mandó una de mis suscriptoras para que yo los recreara por la página de Instagram y pues como yo no tenía los colores exactos que se utilizaban en lo que es ese video, pues yo lo estuve realizando con los tonos que yo tenía y le estuve poniendo lo que es el toque especial o el toque mío. Y bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo es trabajar el dedo anular. Vamos a estar aplicando lo que es este color piel o este color natural que yo hice. Esta mezcla es una mezcla muy fácil de hacer. Yo ya se las he mostrado en uno de mis videos. Si quieren recrearla o si quieren saber cómo se hace, pues las invito a que pasen a lo que es mi canal y ahí lo busquen. Así se llama cómo hacer mezcla piel o cover natural, no me acuerdo muy bien, pero así está en lo que es mi canal. Y bueno, como también le ha prometido, es deuda muy chicas. También les estuve diciendo que les iba a traer diseños en uña corta. Entonces aquí vamos a trabajar varios, este, vamos a estar trabajando lo que es un diseño en uña corta y vamos a estar haciendo varios videos ya así en uña corta. En uña corta me refiero a número 3. Voy a bajarle 3 números de los que yo estoy acostumbrado a hacerle o 2 números, no me acuerdo muy bien. Voy a estarlos haciendo el número 3 o el número 2. Voy a estar como que alternando en esos dos tipos de largo de uñas para estar trabajando lo que es la aplicación de una sola perla. También si quieres que te muestre la aplicación de una sola perla o el manejo de una sola perla para encapsular, déjamelo aquí en los comentarios, déjamelo aquí debajo de este video. En los comentarios como te digo y dime si quieres ver ese video de cómo encapsular de una sola perla o cómo hacer una uña de una sola perla cuando son uñas de salón. Las uñas de salón, chicas, ustedes saben que son del número 2, del 1 a máximo 3 y ya más para adelante ya no le hacen nada. Entonces bueno, aquí como pueden ver estuve utilizando unas cuantas perlitas porque pues iba a ser este diseño que vamos a estar haciendo lo que es en el dedo anular, lo iba a estar haciendo de otra forma pero me arrepentí y mejor sabes que dije vamos a aplicarlo todo lo que es toda la base de la uña del color piel y ya después esmaltaremos con un esmalte de gel. Y bueno, aquí como pueden ver ustedes pues ya terminamos lo que es la extensión, solamente lo que vamos a estar haciendo es aplicar otra perla un poquito más grandecita y un poco más húmeda, chicas, y volteando mi dedito 45 para que la gravedad me ayude. Vamos a estar aplicando lo que es esta perla como ustedes pueden ver aquí. Aquí solamente la apliqué para darle forma a lo que es el área de cutícula y ustedes saben que con las manitas de práctica uno le tiene que manejar más o menos el acrílico para dejar esa uña estilizada o pues bonita, que no se vea fea. Y bueno, aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando lo que es una mezcla de la colección, bueno de la marca de Fantasineos de la colección Viso. Esa es una mezcla, creo que sí es de la Viso, ya no me acuerdo muy bien, mis chicas. Pero esta mezcla es basada en puros glitter, como ustedes pueden ver aquí la verdad está muy bonita. En el diseño original viene siendo como un tipo baño en tipo, en la tipo técnica de azúcar, pero yo en esta ocasión lo hice así, de esta manera no lo apliqué en la técnica de azúcar porque como les digo no tenía lo que es a la mano lo que es el glitter de este color y pues no tenía los colores exactos, exactos de lo que es el diseño pero quise traerles este diseño lo más parecido que se pudiera y pues como les dije anteriormente con mi toque personal. Y bueno miren, como ustedes pueden ver con una sola perla chicas yo hice la extensión de la uña desde área de cutículas y área de punta. Yo no necesité dos perlas, esto es lo que me gusta a mí cuando trabajamos uñas de salón o uñas a las clientes que son del número 3 máximo. Con una sola perla chicas ustedes pueden hacer lo que es la extensión de la uña y no complicarse tanto en estar poniendo perlita por perlita. Aquí como pueden ver ya las pusimos, la completamos, aquí solamente le estamos dando la forma en punta semi-coffin no tan coffin pero tampoco tan cuadrada. Y ya después de esto nos pasamos a lo que es el dedo índice. Aquí de igual manera vamos a estar haciendo la aplicación de una sola perla. Vamos a estar aplicando una perla generosa, o sea grande, la vamos a estar dejando que se autonivele como pudieron ver ahí. Ustedes ven que yo moldeo muy rápido la perla chicas, pero es porque el video va un poquito adelantado. Ahora aquí como pueden ver ustedes, pues ya la apliqué, la llevo hacia área de cutícula sin tocar la piel, o sea sin subirme a lo que es el área de la carnita o tocar el área de cutícula. Si de casualidad ustedes se llegan a pasar a lo que es esas zonas del área de cutícula, pues hay que limpiar chicas para no tener pues el desprendimiento prematuro en lo que es las uñas acrílicas y que nos tengan que durar, que nos duren más bien lo que nos tengan que durar que es de 3 semanas a 1 mes. Aunque yo siempre les recomiendo que ustedes les digan a sus clientes que se hagan el retoque cada 15 días para que el acrílico no les dure, el mismo acrílico no les dure mucho tiempo en lo que es la uña natural. Y bueno miren, ustedes pueden ver aquí que yo con la misma perlita me la fui llevando hasta el número 3, solamente hasta ahí llego, después cuadro la punta y después de esto, a ver, vamos a, ya cuadré y todo, ya después de esto vamos a empezar a encapsular. Ustedes van a ver aquí, este yo encapsulo de una sola perla también, creo que en este video si lo estuve mostrando como es la manera de encapsular de una sola perla, vamos a agarrar una perla generosa, o sea una perla grande, la expando más o menos hasta área de peralte, sello muy bien el área cutícula con la punta del pincel y voy llevándome el acrílico de lado a lado, súper parejo, ¿cómo se dice? Aplanándolo, no barriéndolo, ustedes ven aquí que yo no lo barro, solamente lo voy aplanando. Aquí pueden ver que ustedes, mi pincel trae una humedad súper, súper, o sea bastante humedad, pero ustedes con un poquito menos humedad es obvio, no más que aquí el pincel la verdad ya estaba muy sucio y este, pues no sé, se quedó con mucha humedad, pero ustedes pudieron ver que yo encapsulé con una perla. Ya una vez de haber limado y pulido lo que son las uñas acrílicas, vamos a estar utilizando lo que es el tono blanco de la marca de GC para hacer un tipo de French, pero sin marcar lo que es el área de sonrisa, solamente lo vamos a poner así como un cuadradito, ya después de esto lo limpié para dejarlo un poquito más recto con un pincel, ya quedó un poquito más recto, así más o menos como que me gustó y ya después en el área de sonrisa, no, en el área de cutícula vamos a estar haciendo lo que es una rosita de estas que una vez les mostré en uno de mis videos con un tono rosa pastel de la marca de NA. Ustedes saben que yo aquí en mi canal, chicas, yo utilizo de todo tipo de marcas, tanto en geles como en acrílicos, yo utilizo de lo que pueda o lo que tenga a la mano. Los geles de NA son un poquito más elevados que los de GC, vienen, no sé si vengan en colección, yo los compro individual, pero la verdad tienen muy buena pigmentación, se manejan muy bien y de igual manera que los de RS no se escurren cuando están haciendo la aplicación. Y bueno, ahí solamente hice esa rosita y ahora con un gel de los que me mandó mi amiguita, la que me mandó este último regalito con un tono verde como pastelito, pues de hecho es un verde pastel de la marca Ciora o Ciora Giaoya, algo así se llama. Estuve haciéndole lo que son unas hojitas o dándole el efecto de unas hojitas hacia el lado de lo que es la rosa. Ya una vez de esto, chicas, solamente lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar aplicando lo que es este Finish Gel, bueno, este Top Gel que es de la marca de RS y antes de meterlo a Ciora la lámpara vamos a estar aplicando lo que son unos cristales en el área de donde pusimos el tono blanco donde se divide esa tonalidad. Ahí vamos a estar aplicando lo que son unos cristales. La verdad, aquí se ve media rarita lo que es el French, pero ya poniéndolo en los cristalitos y ya terminando lo que es todo el diseño en sí, se ven muy bonitas, chicas. Y pues bueno, ya después de esto solamente apliqué el Top Gel y les voy a mostrar el resultado. Los invito a que se suscriban a este canal, chicas, que le den un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. Dejen sus comentarios. Si les gustó el diseño o les gustó el video, pues no se olviden de dejarles un super mega like a este video y compártanlo en sus redes sociales que con eso me ayudarían mucho, chicas. Recuerden que cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores vamos a hacer el sorteo, pero si ustedes no comparten, pues si la otra gente no se anima a suscribirse a este canal, pues vamos a tardar más y más se va a tardar el tiempo en hacer el sorteo. Y bueno, ¿qué les puedo decir, chicas? A mí me gustó bastante. Síganme por Instagram también. Recuerden que por ahí ya les subo las fotitos de los diseños que vamos a estar viendo aquí en lo que es en el canal. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Muchas gracias por tantos buenos comentarios, tantas buenas vibras que ustedes dejan en este canal. Este canal va creciendo gracias a ustedes poco a poco. Ahí vamos para arriba. Pero pues, todo a su tiempo. Cada quien le diga lo que es el tiempo. Pues, hay tiempo para cada cosa y pues, ahí habrá tiempo en que lleguemos a los 100.000 suscriptores. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Muchas gracias. Gracias por todos sus likes, sus apoyos. Y este, ustedes ven que la miniatura del video ya volví a poner lo que es la miniatura que yo ponía antes. Es porque, no sé, chicas, como que llama mala atención. No sé. Muchas me dicen que no llama la atención. Otras me dicen que sí. A mí me gustan más las miniaturas que pongo yo, chicas. Me gustan más. Es mi estilo. Y pues, este, ya me voy a despedir. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.